Con Grego voy a trabajar al cuerpo, pero también vamos a trabajar a la cara y para que sienta el golpe. Lo siento, Grego. Te vas a llevar unas manos, Grego. Ayer, viste que estoy con la carrera, corrí 15 kilómetros, porque es mi vida, lleno de la tarde. Hoy tenés un poquito de dolor. Bueno, es lo que me dijo mi profe de rally, él me dijo lo mismo, pero yo estoy bastante bien. Mi profe dice que tengo buenas recuperaciones. No voy. Bueno, estoy acá, gratamente sorprendido de estar dentro de un gimnasio, 100% de boxeo, dentro del estadio de River Plate, diciendo dos, yo. Trabajá sin aire en los pulgones. Recordá, sin aire en los pulgones, ya penitas, ya penitas, el poquito de aire que se necesita, nada más. Moverte por moverte es regalarle la iniciativa. Y dejarlo que venga, 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 y en algún momento te vas a ver encerrado y no vas a poder detener. Entonces, para moverse es que muevese con criterio. Perfecto. Para moverse con criterio es que nunca podés dejar de tener el cuerpo en posición de ataque. Siempre estás amenazando. Siempre te... ¿Por qué? Porque cuando vos estés así, la posición de ataque se respeta. La postura de ataque... Si vos venís a pegarme y yo estoy así, venís y me pegás. Ahora, si vos venís a pegarme y yo estoy así, no venís a pegar así, no vas a entenderlo. Ya recordá, esto es actuar cierto. O sea, hay que actuar mucho. ¿Por qué? Porque tu rival tiene que creer que vos querés atacar. Ahora, si vos estás así, con los cosos acá de corbata, tu rival va a ver que por más que suba la guardia, va a decir, pues, te tiene un miedo y voy para la mente. Entonces, postura de combate, postura de combate. Y ahí comienza a pegarme esto. Mirad. ¿Listo? Así como hago yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos vas a empezar, tu rival va a empezar a mirar esta mano. Y no es así, no, está a punto de salir. Entonces, como que vos no te decidís, pero estás preparada, tenés preparada la izquierda para sacarla. Las manos tienen que estar preparadas para sacarla. Y no querés sacarla, porque hay que reservar oxígeno. Recordá que hay que reservar aire. Recordá esto, cuando termina primer round tenés que volver a tu rincón con oxígeno. Está verdad que tu rival es más grande que vos, se va a querer ir hacia adelante. Entonces vos entendés que él es más grande. Vos entendés que él es más grande que vos. Está la explosión en el punto de impacto. Cuando tirás a la derecha, ahí sacó. Que regrese más rápido de lo que va. Que regrese tan rápido de lo que va. Ahí, exacto. Como puso el pecho. Bueno, no pasa nada. Pero esta no dolió. Pero acá me pegaron. Ayer me costó dormir y todo. O sea, no podía dormir en algunas posiciones porque me dolió acá. Es lógico. Sí, me dijo que es, no sé qué, Intercostal. Y eso no es nada. Sí, sí, Intercostal es que es ese tipo. No pasa nada. ¿Duele? Sí. Podría tener que dormir así. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es parte de esto, imagínate. Exacto. El proceso va a ser así. Cada día va a doler una parte distinta. Todos los días te va a doler algo. Cada día te va a doler una parte distinta. Pero lo que te doy de hoy, se va a fortalecer. Es el pedido. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Miento perfecto. Entonces, ¿cómo hago? No, no, no. Su historia de vida es otra. No percibe la pelea. No la percibe con nosotros. ¿Cómo hago? Y bastante bien. Y ahora lo pongo a voltear y todo se movía y está. Se mueve como avisador. Y va poquito a poco tomando criterios. Sí, sí. Va tomando criterios. La historia que disfrute el proceso. Que va a ser distinto. Después de la pelea va a ser otra cosa. No, es total. Uno nunca es lo mismo. Relajado, relajado, disfrutando. Te va las manos. Ahí está. Lo que te dijo el campeón. La parte de disfrutar me viene acostando hace dos meses. No, pasa nada. Esto es psicológico, es lógico. Va a llegar un momento que vas a empezar a disfrutar. Yo disfrutaba en el boliche, maravilla. Ahí disfruto. ¿Cuánto se ve la campana? En un momento va a empezar a disfrutar. Cuando se ve la campana, ahí lo quiero ver. Ahí va a disfrutar. No, no, pero va a disfrutar. Dentro de cuatro o cinco añitos va a empezar a disfrutar. Tienes que ir desde lo simple hasta lo más complejo. Yo creo que no vamos a llegar ahora. Yo creo que tiene los rectos. El A del ABC. El ABC que lo haga inconscientemente. El A del ABC. Exacto. Jap, uno, dos. Listo. Listo. No queremos andar. Arriba, abajo y arriba. Bueno, ya se puede ganar. Se gana todo. Además, él físicamente... Se gana todo. Claro. Claro. Al menos se que está mucho. Lo que pasa. De hecho se recupera. Tiene una buena respuesta al físico, ¿viste? Bien, bien ahí. Ahora en un ratito, en un ratito nada más después de hacer este asalto de manoplas, este ron de manoplas, con Grego voy a hacer un poquito de... Me voy a sacar ya las gafas, luego los anteojos, porque vas a trabajar un poquito. Voy a trabajar al cuerpo, pero también vas a trabajar a la cara. Poquito, poquito nomás, para que vaya conociendo un poquito las intenciones con las que hay que trabajar. Más que nada para eso. Y para que sienta el golpe. Lo siento, Grego. Te vas a llevar unas manos, Grego. Bueno, que no es fácil, la mano. Puta, vine a buscar. Bueno, vamos a trabajar. Para la cámara, no le voy a dar tanto porque me cae bien. Entonces lo voy a cuidar. Digo, por los fanáticos de Maravilla, que se tranquilicen, no voy a ir al 100. Para que no comente. Lo voy a cuidar un poquito. Sergio, ¿qué tiene para decir? Nada, vamos a trabajar. A penales, uno cada uno. Vamos, en serio, vamos a trabajar Spardy. También tocamos la cara, vos. No tenés bucal, ¿verdad? Sí, lo tengo. Habrá que poner el problema. No, va a hacer el bucal. Acá lo tenés, acá. Voy, voy. ¿Te lo sacás? Sí, sí, sí. Era el agüita, cómo entra el titular siempre. Por si se me escapa algún golpe duro en la boca ese. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo escuché lo mismo de ustedes. No se te escape nada, por favor, Maravilla, que acá me toca ir a hacer el programa. No por lo que tú haces, se escapa a la izquierda. Sí, sí, sí. Esto, esto es. Esto es. Esto es�alón. Esto es. Venga, disfrute, disfrute, descuida las manos para que sirve, amagadlo, amagadlo y movete, abajo a la izquierda y puta, venga, venga, venga a la izquierda, aquellos que estamos haciendo deídos, muy bien, como lo estás corriendo en línea allí, muy bien, por ese lado, por el otro, muy bien, 10 segundos, va de cuantada derecha. Relajámonos, porque estás muy tenso. ¡Suscríbete! ¡Abajo y arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Más izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sergia, tirá un poquito más! Sigo. Sí, tranquilo. Ortenate. Voy a la izquierda. Voy a la izquierda. No llega la mano. Visita la derecha. Vueltas, de vuelta. No hables ni nada. Me recansé, no me hizo nada. Te metí en presión. Sus chicos me cagaban la piña, me decían que me derrío más. Te metí en presión. Lo que tenés que hacer vos es tratar de relajarse ahí la presión. El menú me dio. Y mueve a la izquierda como te decía recién. Vamos a comprarte. ¿Viste? ¿Lista? ¿Viste? Después de la izquierda, te pesa la mano. ¿Tienes mano pesada? No hace falta que quieras tirar duro. No pegar duro. Tu golpe ya pesa. De mover la mano aunque no pegue. ¿Ves? Tengo que hacerlo relajado. No lo hagas con tensión. Estoy como si tuvieras un ejercicio de hombros. Todo el tiempo. Relajalo, mentira. Ahí está. Mentira. Tapale la visión. Tapale la visión. Tapale la visión con la mano de adelante. Ahí molesto. ¿Viste que parece que voy a tirar? Recién todo el tiempo pensé que me estaba pegando y no me estaba pegando. No, no, no. Saca el aire del horario. El amague vos lo vas a respetar igual que un golpe. Por eso duele igual que un golpe. Claro. Pero cuando yo amago no corro riesgo. Entonces amagá mucho más. ¿Por qué te arriesgas menos? ¿Cierto? Señores, ustedes son dos profesionales. Saben lo que están haciendo. No hay golpes abajo a la cintura. No hay golpes a la cintura. Atrás y atrás de la nuca. Den un buen espectáculo y buena acción. Te saluden, señores. Derecho. Están subiendo. Hacen las bases. Tienes morir. Hacen las bases de la izquierda. Llegó a la mano, bolido. Un pato. Un pato. Llegó a la izquierda. El pato. Un pato. Llegó a la izquierda. Un pato. Llegó a la izquierda. La gente está rotando, la gente está rotando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!